El pastor con su manada al despuntar la mañana Bajando por el sendero de la sierra a la infradera Con su flautín va llamando una a una a sus ovejas Y les va comunicando sus voces y sus tristezas El flautín El pastor ¡Ay, la loca! ¡Sí! El pastor Ando por la cuesta para guardar su rebaño Con su flautín va llamando una a una a sus ovejas Y les va comunicando sus voces y sus tristezas El flautín, el bambú Ay, la ley, cargando Dios, pastorcito Y para ustedes la canción de José Alfredo Jiménez El Rey Y yo sé bien Que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra del camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Era rodar y rodar Y rodar y rodar Y rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y rodar y rodar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Pero sigo siendo el rey Así es cuando se está Claro, nunca lo que quiero La ley Gracias, sin la ley